Muy buenas noches amigos, estamos en Sin Pelos en la Lengua con Yenel y La Jarocha y nuestros amigos de... ¡La séptima onda! Claro que sí amigos, buenas noches, bienvenidos a... Regresando a los eventos, ¿cómo estás Walter? Buenas noches Buenas noches, estamos de más de bien, estamos muy contentos porque como tú dices estamos regresando a los eventos Este es el primer evento con público, se puede decir Hicimos uno de eventos anteriores Televisados, virtuales Pero esta vez, te confieso desde que llegamos dijimos, estamos nerviosos Porque desde el martes, está soldado, está soldado, entonces dijimos, ¿será cierto? Entonces pues ya lo viste, ya lo vimos, ya lo comprobamos, entonces la gente la pasó a gusto Y pues estamos muy contentos por eso Claro que sí, ya estábamos esperando los eventos y pues realmente en California es uno de los eventos que más estuvo sonado Créeme, yo asistí a otro evento de otra banda y no tuvo la capacidad que tú tuviste ¿Qué sienten de esto ahorita? De que ustedes fueron ahorita, hasta ahorita después de la pandemia, los que más han tenido público, los han visto ahorita? Pues se siente bonito, o sea, que más quisiera uno que todos los eventos estuvieran al 100% y que estuvieran al cupo que se está permitiendo ahorita Pero ahorita nos la pasamos a gusto, la gente la pasó a gusto, los empresarios están a gusto, todos nosotros estamos a gusto Entonces eso es lo que importa O sea, ojalá y todos los eventos de todos nuestros compañeros músicos, de la demás banda, de las demás agrupaciones También si lleguen en su momento de que se llegue al cupo máximo al que está permitido ahorita Entonces nosotros estamos contentos, vamos bien, yo creo que empezamos con el pie derecho Esperemos si pronto ya se reactive todo esto y pues para seguir haciendo eventos de este, de este, de esta magnitud Claro que sí, hoy mismo se nos regresan a México, se despiden de California, esperamos verlos pronto Pero, pues vamos a pasar al micrófono, que cada uno se presente y decía el primo que no preguntemos la edad Pero sin pelos en la lengua, con Ginú y la jarocha, siempre peca de indiscreta Así que empezamos por el primo, la edad y estado civil ¡Ah, chico! ¡Trenta y tantos! ¿Trenta y ocho qué? ¡Casado! ¡Casado! ¡Casado en México, pero aquí en Estados Unidos eres soltero, amigo! Aquí son solteritos Bienvenido Y sin compromiso ¡A ver, amigo! Veintitantos y casados también, pero aquí solteros ¿Y el nombre y qué funcionaste en séptima banda? Yo me llamo Gualberto, pero me dicen chino, toco trompeta en la séptima banda ¿Tiene tiktok? ¿Tiene tiktok? Para que me sigan ahí, chino, séptima banda, tiktok Se van a divertir demasiado ¡Segurito, segurito! Hola, hola, soy Chivoli, hoy de cuenta toco clarinete Y aquí me la paso muy bien ¿Tienes el niño de séptima banda? Así es, un saludo para todas las chicas que están dispuestas a enamorarme ¡Ay, no más! Pues, Walter, ya te conocemos ¿Qué edad tienes, Walter? ¿Qué edad de este culo? ¿Cuántas años tengo hoy? ¿Cuántas años tengo? ¿Cuántas años tengo? Ay, Walter, ¿por qué niega la edad? Pues, a ver... No, que van a estar negando, es que este baboso dice ¿Todo? ¿Cuántas años tienes? Todos, dije Este, yo me llamo Armando Lara, soy una de las voces de la séptima banda Tengo 27 años recién cumplidos 27 recién cumplidos, a ver, amigo Mi nombre es Fernando Castro, me dice Inferna Tengo 23 ¿Qué nombre es Sergio? 23, a ver, Sergio Mi nombre es Sergio, que tengo 39 años Ay, Sergio, este... ¿Soltero o casado? Casado, ya Aléjate de mí Pues, bueno, sin pelas en la lengua, con Junior y la Jarocha se despide de ustedes Pero no sin antes echarnos el palomazo ¿Cuál gracias, Walter? A ver, por ahí, por ahí, por ahí A ver, pues, ahora sí como yo me la sé, ¿no? Bueno, ¿están listos o no? ¿Quién va a cantar conmigo? ¿O todos? Pues todos se la deben de saber Este, 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 este cantante Una, dos, tres Yo sí me enamoré Todo lo di por ti Tú me dejaste ser Y ahora te vas de mí Sin pelas en la lengua, con Junior y la Jarocha se despide de ustedes Dónde de los gracias Y a séptima ¡Banda! ¡Segurito, segurito! ¡Listo! ¡Gracias!